Tengo una moto estropeada Y tengo un loro que no habla Tengo un mono que no sabe gritar Y una mosca que no me deja en paz Todos me dicen qué te pasa Y yo no sé qué contestar Todos se piensan que estoy triste Desde que tú te fuiste De casa Y me preguntan qué te pasa Y yo no sé qué contestar Y yo no sé qué contestar Tengo el luz de la mañana Y tres relojes que se atrasan Tengo un amigo que no sabe soñar Y una guitarra que no puedo afinar Todos me dicen qué te pasa Y yo no sé qué contestar Y yo no sé qué contestar Todos se piensan que estoy triste Desde que tú te fuiste De casa Y me preguntan qué te pasa Y yo no sé qué contestar Y yo no sé qué contestar Tengo una casa sin ventanas Y una tristeza enamorada Tengo un disfraz Tengo un disfraz Tengo un disfraz Pero no es carnaval Y esta locura que no puedo parar Todos me dicen qué te pasa Y yo no sé qué contestar Y yo no sé qué contestar Todos se piensan que estoy triste Porque tampoco volviste A casa Y me preguntan qué me falta Y yo no sé qué contestar 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 ¡Gracias!